Si te dijera Que eres la reina Mi carmencita Es muy poquito Para expresarte Mi gran amor Es que al mirarte Venos morena De mi corriente Viene a mi mente Raros antojos A cual es mejor Aquella noche De fresca brisa En la costanera Yo en mudería Por tu se encanta Todo este amor Lluvia de estrellas Cual tus ojazos Que me llamaban Y tus sonrillas Eran promesas De un tierno amor Tu me decías Todo es posible No desesperes Que a lo mejor No comprendías Cuando buscaba Morena mía Tu beso en flor De poncho verde Tengo recuerdos Muy venturosos De camba punta El parque Mitre Y tres de abril Cuando tus besos Ambicionaba Tan cariñoso Aquellos besos Aquellos besos Hechos de mieles Y de carmín Tu te reías Indiferente A mis dolores Y el eco dulce De aquella risa Mi devoción Yo solamente Lo comprendía Y lo sentía Y mi amorcito Vos me robabas El corazón De aquel paseo Que no me olvido Cada ir unido Con mi ilusión Y ya no creo Ni un solo instante Podrá olvidarte Mi corazón Y ya no creo Que no me olvido 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 ¡Gracias! 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 En su montado matumbo va equilibrando su facha con las calles de Loreto de antigüedad transitada. En el vaivén del andar va fumando sus recuerdos adelante la arena. Atrás un perdido sueño con la maleta cargada. Mientras se sube la luna, desmonta con el hastío de una chichara nocturna. Guarda los viejos apellos, cambia el freno por cabreto. Lleva de tiro al caballo de la laguna al postrero. Le brota un silbido agudo de melodía candil. Asegura la tranquera cuelga del poste un candil. Que descubre el estanteo de roja tierra y pajal. Sopla el tizón y resopla calentando un carayal. Música Mira el sombrero de paja que mañana se pondrá Cuando carepa algunos niños del reseco mandiocal. Recorre con su mirada los cuadros de esposa e hijo. De esos cachorros ingratos que costaron sacrificio. Pensar que la tosca mesa lo vio padre de familia. También lo vio agigantarse su soledad día a día. Dorme el viejo, se desprende de la angustia por instantes. Porque aún le quedan sueños para tirar lo que vale. Música 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 Siempre sos vos, mi tierno amor, la que ocupa mi corazón Quizás tú pienses que porque mis pasos no van a tu muerte Ya no eres la prenda que yo tanto amaba y que adoraba con lo que ancien da Era sábado o domingo, no recuerdo bien el día Pero era atardecer y yo unos mates tomaba Entré a iludinar mil recuerdos, horas que el tiempo borrara Y en ese andar los caminos recordaba, recordaba Pensaba en festivales, también grandiosas bailantas Gineteadas, mil cuadreras que el destino musiquero tantas veces me llevara Recuerdo a muchos amigos, en los caminos forjara El compartir de algún vino, el llegar de la alborada Lógicas consecuencias, sobremesas, musiqueadas Y en ese viaje imaginario en el que yo transitaba Surgieron así en mi mente estos amigazos los rojas y esta gran compañerada Lo que significa el lenguaje de la palabra gauchada La quinta, su laguna flor Y ese potrillo primor que al relinchar saludaba Al retosar el chamamé Hacían la ocasión más linda la diversión al bailar la muchachada Entonces entré a buscar donde estaba mi instrumento Le pedí que en su lamento por mí simplemente hablara Comencé a cantar las notas A pulsar su botonera Tratando de darle el brillo O el timbre de la rastrera De la tranca o el orillero Del guasuncho o la ratonera O la torrilla porá Alguien me dijo Para, esto no debe ser así Tiene que ser bien canguila verlo y a crear Por los amigos Y por los que ya no están Por los que desde el firmamento presente siempre estarán Perdón, pido a los demás Pero aquí debo nombrar A doña Lila Lita Carlos Julio Alberto Charito Que no ha muerto Que entre nosotros está Si yo lo oí bien clarito Con una voz casi grito Que desde allá del infinito Agitaba un pañuelo blanco diciendo Gringo, tocá Tocá, por favor, tocá No paré, seguí, seguí Que hoy vamos a festejar A escuchar, a tararear A bailar Y hasta zapatear tu melodía canguí ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!